Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo que quiero. Como siempre antes de empezar, ya no solo hay que invitarlos la próxima semana, que viene el día martes, viene un gran amigo de Sebastián Gómez, un historiador de la Universidad de Antioquia con Cervantillos y Malhechores, el contrabando y los contrabandistas en la historia de Colombia. Y el día jueves, esa semana empieza el Festival Creative Commons en Medellín, que es un tipo de licenciamiento libre. Entonces, el día jueves vamos a empezar desde temprano a las 6 de la tarde, va a haber en torno al evento o al Festival Creative Commons va a haber una licenciatón, Creative Commons, y después va a haber una charla a cargo de Oscar Gómez, que es abogado experto en propiedad intelectual. Eso es lo que hay dos jueves, está enmarcado en el evento del Festival Creative Commons. Y bueno, hoy tenemos a Santiago Piedra, que es el filósofo técnico, a quien ya estuvo por acá, con la voluntad y el ser. Muchas gracias, hombre. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias otra vez por la invitación. Un saludo a todos. Gracias por venir hoy. La temática mía, y en sí la pasión mía, es la filosofía y el estar pensando a todo momento de por qué todas estas circunstancias, todos estos sentimientos y todas estas cosas que nos llegan, llegan. Sigo pensando y soy un confecido de que la única solución para nosotros lograr una salida tranquila a todas las penumbras de nuestra vida, es la filosofía. Y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas con muchos puntos de vista, y lo que he logrado entender es que todas las personas que en realidad están en una búsqueda de lo que tienen adentro, y de verdad tienen una batalla consciente con lo que les está pasando, están en el mismo camino que yo estoy. Sea el que sea, muchos prefieren la parte espiritual, muchos prefieren irse por un lado más científico, biológico, o otros preferimos combinar todo eso con las filosofías que existen. Pero a la final, todos los que estemos buscando soluciones para nuestra propia vida y nuestro propio ser, estamos en el mismo camino, sea el camino que sea. ¿Por qué yo pienso que la filosofía es la respuesta a todo? Porque la filosofía en su raíz es hacer de nosotros, niños, pensar siempre el porqué de todo. ¿Por qué pienso que todo se junta en el preguntarnos el porqué? Porque en realidad la persona que está en un lado científico es como lo predominante en este momento, en realidad lo que está buscando es algo que le dé una solución, pero en realidad se está preguntando un porqué. Todos nos estamos preguntando un porqué, siempre y cuando estemos buscando las razones dentro de nuestro mismo ser. El problema radica en que la gran mayoría de las personas con las que yo converso no están en una búsqueda de su ser, sino que están persiguiendo un deber ser. La gran mayoría se le entablaron ciertos prejuicios, todo eso viene de nuestras costumbres y se entablaron en nuestro inconsciente y llegamos a un punto en que ya no buscamos nosotros las soluciones, sino que pensamos que las soluciones que nos dieron son. Y la verdad es que la filosofía lo que dice es que no hay verdad absoluta. Y si nos vamos al lado científico, en realidad los científicos nos están diciendo lo mismo, nos están diciendo que todo es una hipótesis, que nosotros podemos considerar por ciertos actos, por ciertas consecuencias, por ciertas causas como verdaderas, pero no hay ninguna verdad que sea certera en la ciencia y así mismo es en la filosofía. El problema de la filosofía es que es la que nos da a nosotros las bases de nuestra vida, pero la olvidamos completamente. Como nos dijeron que nos tenemos que comportar de una forma, nos enseñaron nuestros padres y la misma sociedad que nos tenemos que comportar de esa forma, no volvemos a pensar si eso que estamos haciendo o la forma como nos estamos comportando, en realidad es la forma como nos tenemos que comportar y ese ser que nosotros estamos siendo es el ser que nosotros debemos seguir. ¿Cuál es el problema? El problema es el problema es el dogmatismo que viene intrínseco en el ser humano y el dogmatismo para mí es igual al miedo. El miedo a que la verdad que nosotros encontramos o la verdad que nosotros nos implantaron no sea. Y es el miedo que nosotros tenemos de que lo que nosotros pensamos que nosotros somos y nuestras fortalezas en realidad no sean esas fortalezas y ese nosotros creer somos, ser. Y por eso hay una tendencia en todo ser humano y en toda sociedad al dogmatismo. ¿Dogmatismo qué es? Yo creo esto y esto es y simplemente eso es y peleo contra el que sea porque lo que yo creo es. Pero en realidad lo que ha demostrado la filosofía y la misma ciencia es que la única verdad es la no verdad. Pero en el cerebro humano el pensar de que lo que nosotros creemos no es se armó una lucha a la que nosotros no queremos ir y no queremos batallar. ¿Por qué? Por los miedos y por eso nacen los dogmas y por eso todos los seres humanos somos dogmáticos. ¿Cuál es el problema cuando uno es dogmático y uno deja de ser? Sino que empieza a ser el deber ser. Y yo no estoy diciendo que el deber ser que a nosotros nos entablaron y la forma como nosotros nos dijeron que tenemos que actuar y sentir esté mal. El problema es que nadie interioriza el hecho de por qué soy como soy y a la vez por qué pienso lo que pienso y por qué vivo lo que vivo y por qué mis experiencias las estoy tomando como las estoy tomando. Ese es el problema del dogmatismo y por eso no sabemos quiénes somos. Soy un convencido de que el ser como idea, porque nosotros somos unos, digamos, especímenes que vemos la realidad por medio de nuestras ideas y así mismo nosotros vemos el ser y entendemos el ser y entendemos nuestro ser como una idea. Pero la idea que nos han dado hasta este momento de lo que somos está errada, pero no está errada en los conceptos, sino en la forma como tenemos que acceder a ese ser. Todas las personas, por eso vuelvo a lo que les dije al principio, todas las personas por las que yo hablo y sé que están buscando el ser y la forma que hay que buscarlo, que para mí es estar 100% convencido de que nuestras percepciones son la herramienta para comprender el mundo y para comprender el ser van en el mismo camino en el que yo voy. Las personas que están diciendo que las respuestas están dentro de él y de que por su propia experiencia y por sus propias vivencias él ha podido constatar que esa moral y esa forma que nos han dicho que tenemos que ser es verdadera. ¿Cómo podemos nosotros decirle a una persona que sus vivencias y sus creencias están acordes de que está equivocado? Es imposible. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de las personas están perdidos no en el ser sino en un deber ser dogmático y ya les dije cuál era el problema del dogmatismo el dogmatismo es miedo y el miedo es estancamiento porque qué es lo que uno no lo deja seguir adelante el miedo ¿qué pasa cuando uno logra entender de que las respuestas están en uno y de que uno es el que tiene que tomar todas las fuerzas externas e internas y uno mismo analizarlas y uno mismo ser el creador del juicio bien y mal? ¿qué pasa cuando uno es el que está percibiendo y cuando uno es consciente de que lo que yo estoy haciendo es lo que yo quiero y que lo doy porque quiero o lo hago porque quiero? Esa es la diferencia de los que estamos en el camino de conocer el ser siendo y no estamos en el camino del deber ser en el deber ser dogmático ¿cuál es la forma en la que uno logra entonces vencer todas esas barreras? porque el problema de las barreras que lo hacen a uno deber ser y no ser es que son inconscientes ¿por qué? porque es que nos las implantaron nos las sembraron dentro de nuestro creer somos en un momento de nuestras vidas en que éramos completamente inconscientes y simplemente estábamos absorbiendo todo lo que la sociedad y el ambiente nos estaba brindando éramos completamente dependientes de el factor externo sin todavía comprender el factor de que lo que nosotros estábamos sintiendo y nosotros éramos los que en realidad estábamos forjando nuestra vida de ser pero la estábamos forjando con todo eso que el ambiente nos dio y nos enseñó yo les digo no estoy diciendo que todo lo que nos enseñaron sea malo ni de que tenemos que romper con todo porque es de lógica y lo vemos de que la persona que se va en contra absolutamente todo no tiene un fin propio y por eso más bien nosotros preferimos irnos por el deber ser con el miedo de no como este rompió este deber ser y le fue de esta manera entonces yo no lo voy a hacer pero entonces no es irse al punto de romperlo todo sino de saber entonces ahí entablo lo que es el ser y la voluntad de saber a qué voluntad estoy sirviendo para eso les tengo que definir lo que para mí es la voluntad la voluntad la podemos definir como fuerzas bien puedan sean externas que ejercen voluntad sobre un ser o las fuerzas internas del ser para poder ser esa es la voluntad para mí estoy en una corriente si nos vamos como para pensadores que hay ahora con una corriente sumamente biológica de la que creo que todos los seres nos explicamos de una forma biológica y todos obedecemos voluntades bien sea de otros seres o de nuestro propio ser descompongamos entonces qué es el ser el ser humano el ser humano es una composición de seres cuál es esa composición de seres llamémosle células vanovinos a un punto más microscópico llamémosle células somos una composición de células como todo organismo que sea compuesto por células busca una homeostasis que es equilibrar su sistema y así cada célula que nos compone está buscando un equilibrio y nosotros como un ser total que está compuesto por esos microseres buscamos un equilibrio ellos están a favor de nuestro equilibrio entonces qué voluntad está ejerciendo qué sobre nuestro ser la voluntad externa o la voluntad interna qué creen ustedes a qué obedecen ustedes más una voluntad externa o una voluntad interna para mí sí porque obviamente para mí por eso yo pienso que la respuesta está dentro pero en realidad nosotros somos un ser un microser de otro ser superior así como hay microseres dentro de nosotros ejerciendo su propia voluntad y mandándonos a nosotros mapas y esquemas al cerebro para que nosotros podamos cumplir su voluntad piensen en cualquier órgano de su cuerpo todos los órganos de su cuerpo a la vez son un compuesto de microseres y esos microseres a la vez le están mandando al ser superior que somos nosotros dentro de este organismo de seres le están mandando mensajes que nosotros codificamos en nuestro cerebro y eso es lo que hace que nosotros pensemos de una forma o deseemos de una forma u otra y eso es lo que crea nuestros apetitos nuestros deseos que a la final son pensamientos en nosotros puede sonar no sé si suena muy complejo pero en realidad cuando uno empieza a percibirse y empieza a percibir todo lo que a uno le está pasando y empieza a percibir de que uno en realidad es parte de un ambiente y de que ese ambiente es el que lo nutre a uno y a la vez está pidiéndole ciertas cosas es cuando uno se da cuenta de que en realidad dentro de uno y es acá aquí es donde nosotros codificamos todo en nuestro cerebro y esa es la importancia de la filosofía porque la filosofía que es lo que hace todas esas sensaciones físicas químicas que te están enviando el cuerpo de ciertas necesidades que tiene cada microcero cada ser dentro de tu organismo vos la estás codificando vos la estás codificando como pensamiento y como idea entonces vos estás diciendo yo necesito esto necesito lo otro y lo estás pensando como una necesidad y estás creando ideas y conceptos por cosas que en realidad es tu cuerpo el que te está enviando los mensajes el cuerpo es el que le envía a uno los mensajes de que tiene que hacer y como tiene que actuar ¿qué es lo que hace el cerebro? el cerebro lo que hace es mirar toda esa información que está llegando dentro del cuerpo mirar toda la información que está llegando del exterior y codificarla en pensamientos ¿qué es lo que hace el filósofo? ¿y qué es lo que hace el científico? a mí me gusta compararlos mucho porque en realidad están haciendo lo mismo ¿qué es lo que hace? mirar esas sensaciones internas como las codifica para actuar de cierta manera entonces ¿cuál es la importancia y me devuelvo al principio ¿cuál es la importancia de que vos no estés en el deber ser? puede hacer que ese deber ser te esté ya dando las respuestas de todas esas sensaciones que están dentro de tu cuerpo te estén dando explicaciones y si esas teorías y ese deber ser fuera yo les estaría hoy hablando de vengo a hablarles de esta teoría del ser humano y de lo que debemos ser que yo considero que es la teoría que todos deberíamos seguir pero lo que yo he encontrado es que no hay una teoría del ser humano que nos esté diciendo o sea hay mucha que nos está no si el poder está dentro buscada meditar listo están las herramientas pero ¿quién te está diciendo que hay partes de tu cuerpo que son micro seres y le están enviando mensajes diferentes al cuerpo? y en realidad eso es lo que está pasando vos tenés tu sistema reproductivo enviándole un montón de mensajes al cuerpo que vos no entendés porque nunca te dijeron que los entendieras el sistema digestivo le están mandando un montón de mensajes y todos esos mensajes en nosotros son pensamientos todo lo que nosotros estamos pensando en realidad lo que estamos es obedeciendo voluntades de nuestros seres y de nuestro ser en general que es la importancia de meditar de donde viene cada impulso o cada voluntad y de que ser viene de nuestros seres cuál es la importancia de precisamente no darle importancia porque muchas veces lo que pasa es que nos dejamos llevar por voluntades de nuestro cuerpo que en realidad tendríamos que estar eso dirigiendo y no siguiendo y ese es el poder de la razón humana el poder de la razón humana es poder dirigir y dirigirnos que nos ha que ha hecho la ciencia ha tomado la naturaleza y por medio de su razón ha podido dirigirla lo podemos decir que es lo que tiene que hacer la razón y que es lo que hace la persona que está meditando sobre su ser y sobre su sí mismo que es lo que está haciendo a todo momento está pensando ¿por qué estoy percibiendo esto? ¿de dónde viene? y en realidad me voy a dejar llevar por esto me voy a dejar llevar por mi sistema reproductivo por ejemplo y voy a hacer que mi ser esté a voluntad de mi sistema reproductivo voy a dejar que mi ser esté a voluntad de de todo el sistema se me fue bueno que no queramos sino comer a todo momento digestivo cuántas personas están viviendo a todo momento a la voluntad del sistema digestivo de los músculos de absolutamente todo que está ejerciendo voluntad sobre nosotros que ser que está dentro de nosotros está ejerciendo voluntad sobre nosotros ese es el poder de la filosofía el que tenemos que meditar absolutamente todo lo que está pasando y preguntarnos por qué nos está pasando y si en realidad esos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente son los que debemos seguir recuerden que les estoy diciendo que cada impulso que está mandando cada órgano está haciendo voluntad sobre nuestro propio ser entonces qué micro ser queremos seguir y hay otra cosa que nos quedamos adentro pero entonces qué pasó con todo este exterior y toda esta sociedad que está pasando aquí también hay voluntades y seres y macro seres seguir siendo voluntades sobre nosotros ¿o no? pero entonces ¿a cuáles estamos obedeciendo? ya sabemos que todos estamos obedeciendo voluntades dentro de nosotros pero entonces las macro voluntades que llamémoslo sociedad o ideas múltiples que vos estás siguiendo o las que vos te estás rigiendo porque si vos te estás rigiendo por una idea estás regido por una voluntad ¿qué está llamando esa idea? una idea política ¿a qué está llamando? está llamando a que todos nos tenemos que engordar a que todos tenemos que o sea ¿a qué instinto o qué órgano estamos siguiendo? para mí nosotros deberíamos seguir ideas externas que son voluntades a las que nosotros nos adherimos nosotros deberíamos seguir ideas y voluntades externas que estén dirigidas por el pensamiento por el conocimiento del propio ser puede seguir las del deber ser y eso es lo que la gran mayoría hace el deber ser el dogma el miedo ¿dónde nos quedamos todos? en el miedo nos quedamos en un deber ser y así se nos pasa la vida ejerciendo voluntad ¿sobre qué? ¿qué voluntad ejercimos? ahí está cuando piensen en que si no han pensado en el que son ese es un punto de partida que yo creo que cualquier persona que piense filosofar en su vida y en tener criterios propios lo primero que tienen que saber es que soy y si en realidad esto que estoy diciendo es lo que yo quiero ser pero ¿cómo sabes vos y cómo accedes al ser que querés ser? yo pienso que es siendo crítico con las voluntades internas y externas en llegar y decir si me corto un culo voy a ser la voluntad de mis piernas y me voy a ir a trotar todo el día no sé puedo decir la voluntad de mi estómago y lo que voy a hacer es parcharme a comer pero que vos seas consciente de eso yo no le podría decir a nadie si me encuentro un gordo de 180 kilos y hoy le digo que es que y él me dice que es que hizo un viaje dentro de su ser y todo y decidió que lo que él tenía que hacer para ser feliz era comer y que no es una inseguridad ni un miedo ni nada yo qué le puedo decir pero si lo que me está diciendo es que es un miedo que es en realidad por lo que la gran mayoría de las personas se entregan a esos deber ser está perdido en la penumbra yo no sé cómo pueden existir tantas personas que crean que siendo seres astrales o no siendo esto que son sino un fui o un voy a hacer otra vida o un lo que sea cómo pueden encontrar su ser si en realidad las respuestas que les están dando es que busquen su ser en lo externo toda filosofía que lleve al dualismo a la partición de lo que nosotros somos y ponga algo de nosotros fuera de nosotros para mí está equivocada no es que tenga que ser el más fanático porque sería caer en el mismo dogmatismo del que estoy hablando pero lo que les estoy diciendo es porque yo lo he comprobado dentro de mi ser y me he dado cuenta de que las percepciones y los sentimientos y las ideas simplemente son herramientas dentro de mi ser para yo poder vivir el estoy existiendo este momento todos los pensamientos que llegan a mi cabeza son percepciones y alguna voluntad de otro ser está ejerciendo fuerza sobre mí porque en realidad la gran mayoría de nosotros estamos en un estado automático y no estamos en un estado reflexivo consciente a todo momento pero cuando me siento analizar que ese es el poder de la filosofía cuando me siento analizar el por qué estoy pensando lo que estoy pensando por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo encuentro demasiadas respuestas y creo que encuentro la calma que al final eso es lo que nosotros buscamos en la vida no alegría no felicidad obviamente esos son unos sentimientos muy lindos pero imagínate vos feliz a todo momento vos necesitabas absolutamente todos los estados sentimentales y mentales para lograr reflexiones poderosas en tu vida que es lo que pasa cuando vos estás filosofando cuando entendés que el ser está adentro pero que a la vez adentro hay muchos seres vos encontrás canales canales para que tu vida siga en tranquilidad para saber que la voluntad que tiene que predominar en nuestro cerebro es la voluntad razonal que cuando vos estés en un estado automático inconsciente sepas que la información que tu cerebro está procesando es gracias a información que vos le diste a tu cerebro es gracias a información que vos experimentaste que si vos estás comportando te estás llevando una vida es porque vos la meditaste y dijiste esta es la vida que yo quiero llevar esta es la forma como yo quiero pensar y esta es la forma como yo quiero actuar y no debo hacer esto debo hacer esto y debo hacer esto ustedes verán que prefieren hacer ser ustedes los que forman su pensamiento que a la vez el pensamiento es el que lleva la acción y la acción es la que lleva a que ustedes estén apacentados y estemos haciendo lo que hacemos pero entonces el sentir donde está ahí o como distinguís si estás sintiendo o estás pensando es lo mismo es lo mismo sabes que todos los sentimientos dentro de nuestro cerebro son pensamientos hay que hacer hay que hacer hay que hacer una diferenciación entre lo que es una emoción y un sentimiento la emoción es lo primero que está captando nuestra amígdala que es la encargada en el cerebro de recibir toda la información bien sea del exterior o del interior hablémoslo de las mismas palabras los micro seres están enviando bien sea por energía o por el torrente sanguíneo están enviando información al cerebro el punto encargado de recibir toda esa información interna y externa es la amígdala a la amígdala llegan emociones cuando empieza a subir al cerebro y ya llega a nuestro neopórtex que es donde nosotros creamos nuestros pensamientos cuando llega ahí ya son sentimientos pero la forma como nosotros los percibimos es como pensamientos cuando vos estás diciendo estoy sintiendo algo vos acentumente lo estás diciendo lo estoy sintiendo antes de vos desgada decir estoy sintiéndome mal y todo ese torrente que se viene por el sentimiento me estoy sintiendo triste que es el punto donde vos decís tengo un sentimiento apoderado de mi cabeza como se comporta tu cerebro cuando estás en un estado de tristeza estás pensando todo triste pero esos pensamientos en realidad son los sentimientos porque la forma como se expresan las emociones que es lo que se está percibiendo el cuerpo se convierte en sentimiento pero como sabemos nosotros que estamos sintiendo por pensamientos o sea que el mismo sentimiento es un pensamiento cuando vos tenés hambre cuando vos tenés sed vos primero sentís la sed y esa sería la emoción por decirlo así tus órganos encargados de que haya una estabilidad dentro del cuerpo en agua o en líquidos le están enviando un mensaje al cerebro y esa es la emoción nuestra amígdala lo codifica y ya todo el proceso que hace el cerebro todo este corte es que es la última parte de la evolución del ser humano es la que convierte esas emociones en sentimientos y esos sentimientos en pensamientos ¿qué es lo que hace el animal? el animal siente el animal percibe es dependiendo del nivel del cerebro evolución del cerebro el animal que tiene un cerebro más pequeño lo que está haciendo es percibiendo su neocórtex es tan pequeño que no logra hacer pensamiento esa percepción entonces va por el mundo siente captando por instinto ¿qué es lo que nosotros hacemos nosotros los seres humanos? eso es lo que yo digo por eso es percibir y saber qué fuerza me está enviando a mí ese sentimiento ¿por qué te estás sintiendo? o sea es poder cualquier punto neutro de tu día y empezar a pensar bueno ¿qué estoy pensando? y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces esos pensamientos vienen de un sentimiento que ese sentimiento está enfadenado a algo que es necesario para tu supervivencia yo voy a decir algo yo entiendo lo que estás diciendo sí o qué pero yo tengo hay algo que tal vez me pone en contraposición al respecto y es uno está sentado y he tratado de encontrar la explicación yo estoy sentado yo sé de tanto de por qué me he encontrado con el mejor con el mejor uno está sentado y de pronto seguro llevo una información en eso estoy de acuerdo lo que creo es que a veces estamos nos hemos atropellado tanto que hay canales de información que ya no contamos o cierto ya no ya no somos capaces de ser conscientes de esos canales pero a mí me ha pasado estoy sentado por ahí en la cárcel y de pronto como ve resulto pensando en algo que no veo no lo o sea no lo conozco personalmente no he hablado con una persona yo la he visto en esa época eran cuatro años que no la veía una pegada de la universidad que no ve que ahora ha sido establejada dos minutos después está cruzando la calle o sea si me entiendes como que o sea yo entiendo lo que estás diciendo pero hay cosas que lo ponen o no como vos pensaste por el estola pensaste apareció no no la información seguramente me llegó de algún lado de que era a venir tal vez esa es mi teoría si o que pero en esa situación como funciona el asunto si me entiendes porque realmente es precisamente eso a lo que yo voy de que esto es el principio de lo que debe ser el ser humano porque vos como puedes llegar a entender como nos comunicamos nosotros por modo energético si en realidad vos todavía no estás sentado a pensar como se comporta la energía y como la estás codificando lo que vos estás diciendo puede tener una explicación simple si vos empezás a percibir y yo vas al punto de empezar a percibir personas y vos llegas a tu pensamiento y saber cuando un pensamiento es que una persona llega o se pasa en ese momento estaría bien que hicieras el ejercicio y decir para que una persona aparece no claro no pero ese es el problema que no se vuelve algo en el tiempo eso vuelve algo de un ser si no como si llegando ahí como un hijo yo no sé donde putas y de pronto esa persona llega una información y tan y pensas en ella de pronto ese es el mismo cinco años después es el mismo lo voy a poner y sigo sigo con el ser por lo que somos es lo mismo de porque una persona está sentada y está mal leño y piensa que todo está mal en la vida no sabe por qué es y puede llegar a caparaz y decir es que yo una vez estaba sentada y no sabía cómo estaba pasando me sentía súper mal tan 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 y puede decir y yo le puedo llegar a decir lo mismo y no sé ¿quién sabe? vos lo que estás diciendo es algo mucho más teso pero yo por ejemplo con Marcelo lo hablaba hoy él me ponía un ejemplo de las personas es mucho más teso las personas que llegan y si nunca habéis visto en la vida llegan y te dicen cosas de tu vida y él me decía no penses en las cosas que son patrañas a mí no me ha pasado él ha pasado y conozco muchas personas que les ha pasado y que se les han rimado personas X y les han dicho cosas de tu vida ¿qué clase y percepción tiene la persona y a qué punto ha llegado? eso es lo teso y la única herramienta que tenemos para llegar a cosas tan tesas es el filosofar es el preguntar si vos no te estás si vos simplemente dejas que eso pase porque es o es peor cuando te vas al mito que aquí en Colombia caemos mucho más al mito si vas a un pueblo van a decir un aparecido que no se muestra más extraño ¿qué es el poder de vos saber y percibir absolutamente todo? yo me imagino así me imagino yo si en algún momento todas las personas empezaron a pensar como 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 verdadero piloto yo pienso que esas respuestas llegarían en menos tiempo de lo que se está memorando ahora ¿por qué? porque yo comparo la ciencia que es lo que la forma como nosotros estamos decodificando todo este exterior y todo el esfuerzo que estamos poniendo mental para explicar el por qué este caca este por qué está tan el avance y la unión de mentes pensando en un asunto el avance que se ha logrado una cosa que antes se demoraba siglos se demoraba un año o se demora menos ¿qué pasa si estuviera toda la sociedad en vez de estar pensando lo que está pensando que en realidad todos estamos pensando en el deber ser sin analizar bien a punto todas estas cosas que nos pasan ¿qué pasaría si todos estéramos percibiendo yo estoy seguro que en un año tendríamos la respuesta para lo que vos estás diciendo porque estaríamos todos dando respuestas de es que yo lo sentí así lo capté así y lo analicé así y llegó a mi cerebro de esta forma el problema para mí se dio cuando separamos el pensamiento al cuerpo cuando separamos la mente al cuerpo ahí se dio el problema y se ha venido dando una lucha inmensa pero se ha dado la lucha que se ha dado es hacia afuera para llegar a decir no es que las explicaciones que hay hacia lo externo no son sino que son esto y esos son los avances que se han dado pero los avances internos al contrario se han ido estancando ¿qué pasó? vinimos de una era de religión que fue un oscurantismo enorme para el pensamiento humano y para nuestra comprensión nosotros seguimos siendo nietos del oscurantismo seguimos siendo incluso yo soy hijo del oscurantismo mis papás todavía piensan que nosotros venimos de una postilla y de todas las maricadas y no son capaces de pensar de que hay otra cosa y el dogma les dijo que era así y absolutamente para todos son de esa forma y muchas de las personas que yo conozco de mi misma edad son así de dogmáticos y son cerrados en que no no, no, no y lo que están percibiendo por más que lo estén percibiendo no es lo más ilógico es que yo diría bueno también si me puedo sentar a pelear no dialogar lo que sea pongámoslo como un físico que piense alguna teoría extraña de tantas físicas que hay pero por lo menos puedo llegar a decir lo pensó es lo que yo les decía o sea yo como puedo alegar a una persona que él dijo no es que yo sentí esto y esto yo verdad estamos en el mismo camino estamos en el mismo camino y estamos en la misma búsqueda pero la persona que es dogmática y está separando las cosas crean lo que la búsqueda por eso es que la búsqueda es eterna por eso te la ponen no es que la búsqueda es eterna y tranquilo que si usted no la encontró ahora hay el cielo no sé otra cosa que le va a dar la explicación cuando en realidad nosotros diríamos estar pegados de una teoría de por qué nosotros los seres humanos nos comportamos de esta forma y a todos nosotros nos deberían estar metiendo en la mente es que vos te comportas así porque hay un cambio físico en tu cuerpo que te está haciendo pensar así es que esto que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando cuando vos tenés un pensamiento que te está agobiando bien puede ser algo externo y es una voluntad externa que está haciendo fuerzas sobre vos o bien sea una dolencia tuya alguna parte de tu cuerpo que le está enviando un mensaje negativo a tu cerebro pero cómo podés vos afrontar todos esos cambios y todos esos pensamientos abrumadores porque a todos nos llegan esos puntos a todos nos llegan los puntos en que no sabemos qué es esta puta vida y para dónde pegamos pero qué es lo que está pasando que es que claro las respuestas y las personas que en realidad están pensando están pensando hacia afuera y la filosofía la olvidamos la filosofía la olvidamos por completo y a nadie le están enseñando que es que las respuestas están en nuestras percepciones y en entendernos a nosotros y saber cómo se comporta nuestro cuerpo y cómo reacciona nuestro cuerpo ante todas las fuerzas y las voluntades que hay cuando vos sabes que vos tenés control sobre tu ser y vos sabes que vos estás tomando decisiones acorde a lo que vos estás considerando en realidad por medio de tus percepciones como verídico crean lo que ya todas las fuerzas externas que nos agobian por el solo hecho de entendernos las entendemos y se nos hace más fácil adherirnos a ciertas cosas o simplemente llegar y decir este dogma que estuvo pegado a mí toda mi vida no es y qué es lo que pasa cuando uno está consciente de lo que está pensando y de lo que está haciendo y de lo que su propio ser le está enviando a su cerebro qué es lo que pasa que uno rompe los dogmas y qué es lo más importante de romper un dogma que uno rompe los miedos qué descubrió Freud y por qué fue el auge de Freud en una época en la que todo el mundo era dogmático y a él le tocó una sociedad en la que todos estaban metidos en unos miedos de llegar y decir listo este dogmatismo cristiano no es listo muchos llegaron y dijeron vamos a romper esa cadena del dogmatismo por qué apareció la psicología y por qué apareció Freud y por qué Freud salió con tantas respuestas precisamente por eso porque él se dio cuenta que cuando nosotros rompemos un dogma tan fuerte como el religioso nos llenamos de miedos porque en realidad lo que hace la religión en nosotros es llénarnos de seguridad y por eso es tan difícil para mí y por eso ha sido tan difícil para tantos pensadores que han habido en toda la historia convencer a las personas de que la respuesta no está en algo externo sino que todas las respuestas están en su ser y de que uno es el que responde por esta existencia a mí me parece algo lógico porque yo lo he vivido y porque yo he visto que tomando decisiones propias logro más seguridad y uno cómo logra las seguridades venciendo miedos y cómo vencen miedos diciendo dogmas y uno tiene dogmas demasiado estúpidos metidos en la cabeza de pensar de que si yo dejo de ser de esta forma algo malo me va a suceder si dejo de creer en esto ¿quién soy? si dejo de pertenecer a este grupo de personas estoy protegido hay seguridad para mí dentro de esta sociedad si no pertenezco a este grupo que piensa de esta manera yo me encuentro con demasiadas personas que vos les preguntás y me dicen si no yo soy católico o soy ateo tengámoslo los dos puntos pero la gran mayoría del católico dice que es católico pero no tiene la menoría de cuáles son esas bases y la realidad es que está lleno de miedos que son culpa de esas explicaciones que yo las tomo como cadenas las que te dejan entendido y que pasa con el otro que llega y dice listo no yo no creo en nada listo no la religión imposible que vos salgas de una costilla hablemos del mito lo que sea en esto no creo pero que lo que pasa se consiguen otro dogma se van y se entregan a un trabajo y son el trabajo si vos les preguntás como estás o que es de tu vida lo único que hablan es del trabajo porque no saben ser fuera de ese trabajo y aún sabiendo que odian el trabajo en el que están se quedan toda la vida porque se les vuelve un dogma o la misma familia se consiguen una familia lo vuelven un dogma una seguridad por decirlo así pero en realidad lo que lo está llenando es de miedos de inseguridades pero que es lo que pasa en eso es que a nosotros nunca nos dijeron y nunca nos explicaron de que nosotros tenemos fuerzas y tenemos voluntades que están ejerciendo fuerzas sobre nuestro cielo y de que nosotros tenemos que ser los que llevemos el control sobre nuestro comportamiento este día es una idea que he considerado pero no estoy seguro de que estaba correcta solamente la pregunta veo que me gusta lo que dices de que hay que que a veces plantear las cosas como dicotomías lleva a errores veo que criticas mucho el planteamiento de problemas como dicotomías pero no será que hay que ir un pasito más allá y como que romper la última dicotomía que es la separación entre el ser y el mundo o sea de hecho te das cuenta la manera en la que estás planteando el problema usa los conceptos de yo contra el mundo o de ser contra el mundo del tema interno versus el tema externo entonces si uno va de hecho a la última consecuencia de lo de no plantear las cosas como dicotomías y de alguna manera darse cuenta que lo que sea que sea el mundo real eventos o leyes físicas o fenómenos físicos o fenómenos lo que sea que sea aceptar es lo mismo y que en todo caso la conciencia o lo que es el yo es como una especie de agnomerado de eventos que de alguna manera aparece por ahí o sea no habría que dar un pasito más allá y de una vez tirar la idea del yo aunque claro la vida la vida no nos lo permite pero por lo menos lo que pasa es que lo que estás planteando de hecho la imagen no ayuda pero lo que estás planteando yo lo veo nuestro cerebro siempre va a tomar y es como algo natural de cualquier explicación que vos querás encontrar separarla como que está decidido planteando en términos de yo contra el mundo pero no es pero preciso no es porque mira que lo primero ni siquiera es yo contra el mundo sino un yo contra yo y el problema que yo planteo es el que al hecho de separar las exigencias que hay en nuestro cuerpo de nuestra mente nos elevamos al mundo de las ideas creo que es esto creo que lo otro creo 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 no es que sea como yo soy diferente a este mundo exterior por eso lo decía lo primero que uno tiene que interiorizar es yo soy un ser compuesto por micro seres incluso hay seres que ahora estamos desechando sacar el mando no sé qué las amígdalas ciertos seres dentro de nuestro componente que hemos visto no sé qué tan cierto sea de que nosotros funcionemos al 100% sin esos órganos pero bueno ahorita la ciencia nos está diciendo vos puedes funcionar perfectamente sin tus amígdalas pero de un lado con otros que me dicen que las amígdalas dan algunas defensas no sé sea lo que sea nosotros somos un compuesto de seres que es lo primero que yo digo que uno tiene que empezar a analizar bueno si de todos estos componentes todos me están enviando a mí ciertos mensajes y yo soy ese componente igual entonces todos esos pensamientos que es el proceso que está haciendo el cerebro el cerebro en sí es otro órgano el órgano encargado de qué de descodificar toda la información que está llegando está llegando de todos nuestros órganos y está llegando del exterior pero no es que estemos separados del exterior por eso yo creo que sabes que yo les decía ahora nosotros a la vez somos un micro ser de un ser más grande llamémoslo tierra nosotros somos un micro ser dentro de la tierra incluso si vos te pones a ver a donde está atendiendo ahora la política y si con el tratado de Kioto y todo este boom ambientalista de si debemos modificar la naturaleza o no con los transgénicos ese cambio de filosofía ese cambio de filosofía sobre cómo comportarnos nosotros es precisamente la muestra de que nosotros estamos intentando estábamos obedeciendo una voluntad dentro de la naturaleza pero en realidad nos estamos dando cuenta que tenemos que seguir otra ¿qué tenemos que seguir? lo que nos está mostrando la naturaleza eso es algo que yo no no le he encontrado respuesta en mi cabeza eso ya es el para qué somos yo les vine a decir qué somos y qué pienso yo qué somos y cómo más o menos por eso ¿sabes qué? sí sí siempre ese es el ese es el el fondo yo digo que el hecho de yo haber diferenciado dentro de mi cabeza los deber ser que son como dogmas o ciertos tabúes prejuicios que me dieron me ha dado otra perspectiva de vida y de que las personas que yo conozco que tienen esta perspectiva de vida de estar pensando y analizando las cosas vive mejor yo no sé si ustedes han perciben lo mismo de esa clase de personas pero cuando vos estás hablando con una persona que está en el deber ser y vos te vas toda una noche a una persona que te está hablando del trabajo pero cuando vos te vas y te encuentras con una persona que está en la profundidad y está preguntándote por cosas de su ser y te pregunta por cosas internas no sé ustedes si prefieren sentarse con esta persona que está en un deber ser y en eso hablo yo del deber ser a esta persona que está en una búsqueda obviamente es que eso ya es tema para otra cosa es que listo nosotros somos estos seres pero entonces ya viene el para qué somos para qué somos para qué existimos para qué somos lo que pasa es que bueno lo primero que si ya interiorizaste que vos tenés un ser y vos sos un ser que está compuesto de micro seres no es difícil pensar de que nosotros somos un componente de otro ser ¿por qué? porque es que cada célula entre nuestro cuerpo se está comportando igual como nosotros nos comportamos cada grupo de células se comporta como se comporta la sociedad nosotros podemos explicar la sociedad por cómo se comportan las células en muchas cosas en la forma como deciden en la forma de como una célula en un momento es buena para una cierta parte de tu cuerpo y después se vuelca y se convierte en maligna así mismo nosotros somos como lo he pensado yo y que creo nosotros que somos listo como somos micro seres dentro de esto y yo me veo como una célula dentro de este gran ser que es la tierra ¿qué es lo que pasa? todas las células son iguales todas las células no son iguales ¿qué papeles cumplen las diferentes células? hay células que están para destruir ciertas partes que ya no sirven hay células que están para conservar la parte del cuerpo que están conservando hay células que están diseñadas para producir ciertos nutrientes hay células que así y hay otras que están diseñadas que son las que están acá para que están diseñadas las células del cerebro para captar precisamente eso que viene ¿qué es lo que vos puedes hacer? vos puedes ser productor de alimento te estás comportando como una célula que está produciendo nutrientes para el cuerpo una persona que está en una fábrica está tomando diferentes componentes que los está convirtiendo en uno y eso precisamente es lo que hacen diferentes células cuando se combinan a producir de este nutriente o de este componente químico y este y este producir otro dentro de nuestro cuerpo eso somos creo yo que somos los seres humanos los seres humanos o sea nos vemos muy catastróficos como te dicen pero pero si fuera más analítica la forma como nosotros decir destruir la naturaleza a la final podemos llegar a decir la estamos modificando y quien dice que no estamos obedeciendo un deber ser de la naturaleza la ciencia ¿qué es la ciencia? no obedecer el deber ser de lo que estamos viendo y de las fuerzas que hay dentro de la naturaleza el reto es bueno entonces si tenemos estas personas aquí concentradas en entender toda esa naturaleza y todas esas fuerzas que nos están enviando incluso ya nos estamos yendo más afuera de nuestro ser llamando nuestro ser la tierra pues porque en realidad hablar de cuáles son las fuerzas que vienen del exterior vos que sos físico creo que son las mismas fuerzas que se ejercen dentro de la tierra son las mismas fuerzas o sea que el hecho de comprender el hecho de comprender las fuerzas y la forma como actúa como actúa los micro seres dentro de nosotros y el hecho de nosotros de estar comprendiendo a qué voluntad estamos ejerciendo y conociendo nuestro ser eso simplifica conocer el ser en general en el que estamos viviendo y es el plantear otras cosas no es casualidad de que en este momento todas las personas que están pensando a fondo qué debe ser el ser humano están llegando a la conclusión de temas ambientales están llegando a temas de bueno está bien el consumo pero regulémoslo de esta forma pero de dónde vienen esos pensamientos de dónde vienen esos pensamientos que nos están diciendo protejamos la naturaleza cuando antes nos estaban diciendo acabémosla porque antes era una enemiga completamente de dónde está viniendo estamos captando otras voluntades estamos captando otras fuerzas pero quiénes las están captando las personas que están perdidas que están en la en el deber ser pero un deber ser sin análisis o las personas que están pensando eso es la precisamente ese es el poder de nosotros romper que por eso yo comparo la filosofía de la palabra dogma con lo que la ciencia es hipótesis en la ciencia no hay nada en la ciencia no hay nada y todos llegamos a la cuando ahí se nos dijo que esto era relativo hasta este momento todos dijimos y vamos en eso o sea el poder de transformar los dogmas exacto eso precisamente lo puedes tomar lo puedes tomar pero para mí el dogma es miedo a seguir y por eso se crea una corriente filosófica y la gente pasa años pensando que las cosas son de esta forma pero si vos te pones a ver la historia de la humanidad lo que nos ha hecho crecer no ha sido ser dogmáticos y estamparnos y no seguir lo que yo te estoy diciendo lo que yo te estoy diciendo obviamente va a sonar como un dogma porque es algo que yo estoy creyendo y ya cuando yo pienso el que somos ya no estoy yendo a lo que yo les digo no, yo estoy seguro de que yo soy un componente de seres cuando yo les digo que creo que somos les digo yo creo y lo explico así porque al explicar mi cuerpo y verlo como micro seres me di cuenta de que yo era un micro ser dentro de un gran ser ah bueno a mí se me prendió ese bombillito otros no están pensando en eso yo lo que creo es que las personas que en realidad crean filosofías y crean políticas de esas son las que están rompiendo dogmas pero te encuentras gente que en realidad ha pensado apoyos esos son los que están siguiendo el dogma de la parte del ambientalismo pero las personas que en realidad están pensando el ambientalismo están pensando una cosa más cesa como de esto comprenderlo o no o este va si son biólogos que están diciendo no nosotros somos un componente de este ser estamos modificando la naturaleza de esta forma si la modificamos de esta forma va a pasar esto lo otro no es los otros obviamente es un miedo pero allí el ser humano es un egoísta mucho solo naturalmente ¿cierto? digamos la manera de que no piensas sobre esos dogmas no estás siendo egoísta pues precisamente lo que te da la tranquilidad es ser consciente de que estás ejerciendo tu voluntad entonces si lo vemos por eso yo diría que lo que nosotros tenemos que buscar es nuestro egoísmo pero no viendo un egoísmo dale es como cualquier cosa científica siempre se presenta como un dogma cualquier teoría se presenta como un dogma es dejar la puerta abierta dejar la puerta abierta o se destruye o aparece otra teoría lo que sea que pase es dejar que pase pero la vuelta está en dejar la puerta abierta son más dogmáticos es lo que uno te enseñan por los lados pero incluso la ciencia se dogmatiza mucho es mal la ciencia como tal se dogmatiza entonces y vos hablas con los científicos y mucho la ciencia es dogmatizada de la verdad es el camino entonces yo creo que la vuelta está en simplemente dejar la puerta abierta que es lo que creo que quiere dejar la puerta abierta lo transformaste listo lo transformaste o lo cambiaste lo cambiaste pero que pase que pase pero siempre hay que dejar la puerta abierta sea la ciencia sea lo que sea igual la respuesta la respuesta para que para que se dé el cambio como ya para concluirles yo creo que es nosotros dejar nuestro arte porque es la forma como como nosotros le mostramos al mundo de que nosotros entendimos algo y como lo entendemos nosotros nos quedamos con que el arte es algo bohemio pero pero en realidad el científico está creando un arte y cuando está creando una fórmula es una obra de arte igual a algo que hizo Picasso hizo el mismo complejo y se dejó llevar por lo mismo nosotros estamos en el estado automático siempre que es lo que nos muestra nosotros el arte y por eso tenemos que encontrar todo nuestro arte es como está operando ese inconsciente si vos quieres ir a crear no tienes nada para crear es porque no tienes no tienes nada pero en realidad yo me he dado cuenta que todos tenemos algo para crear para aportar al cambio en que sea el cambio de que cuando usted se encuentre con una persona y sepan que la conversación se volvió trivial no se queden en ese deber ser sino ejerzan ustedes una voluntad sobre otro ser y hablen de otra cosa cuando estén aburridos no se queden en un deber ser sino que vayan y creen expresense para mí esto que yo estoy haciendo es una forma de arte de venir a expresar todo lo que yo me mantengo haciendo y nutrirme personalmente la vez pasada yo venía a hablar de una cosa y por eso hoy no traje ningún tema sino que dejé que me saliera lo que fuera porque me enriquecí muchísimo el hecho de que venía con una teoría de explicarles casi lo que venía a explicar hoy de por qué el ser y esto y toda la conclusión en mi cabeza era de que yo tenía que decirle a todas las personas de que todos podemos ser filósofos y no sé si se acuerdan ustedes que estuvieron yo no venía dispuesto a decirles todos sean filósofos algo que me ocurrió y sigo pensando en eso y me sigue rondando la cabeza cada que retomo un escritor que me gusta lo encuentro y encuentro esa palabra en ellos lo mío es la filosofía y la ciencia la sigo casi a par por la neurociencia no es invitarlos a leer si no les gusta pero sí a pensar constantemente todo y a buscar respuestas no se deben llevar eso es bueno gracias para cerrar invitarlos la próxima semana viene Sebastián Gómez que es historiador de la Antioquia conserva bandidos y malhechores el contrabando y los contrabandistas en la historia de Colombia y el día jueves empezamos desde las 6 de la tarde en el marco del festival Creative Commons con un licenciante 116 y después hay una charla de Oscar Gómez que es abogado experto en propiedad intelectual muchas gracias a todos como siempre muchas gracias otro aplauso para vos invitan de la noche